El día de hoy vamos a ver dos ejemplos sobre sustitución trigonométrica. Consideremos la siguiente integral. Secante cuadrado de x, d de x, sobre 4, menos tangente cuadrado de x, u. Primero hagamos una sustitución. Hagamos u igual a tangente de x. Si tomamos el diferencial, esto es igual a la secante cuadrado de x, d de x. Y poniendo todo esto, secante cuadrado de x, esto es d de u, entre 4 menos u al cuadrado, que es la tangente raíz. Entonces, llegado a este punto, utilizamos un triángulo para hacer otro cambio y ponerlo en términos de ángulo. Aquí puede observarse que tenemos 4, que se puede ver como parte de un cateto o un lado de un triángulo. Y de hecho, sería la hipotenusa, sería 2, que al cuadrado es 4. Y en este caso, cuando la variable que está al cuadrado está con signo menos, se suele poner el u aquí. Y este cateto sería 4 menos u al cuadrado. Aquí tenemos teta. Muy bien, si tomamos el seno de teta, esto es igual al lado opuesto, que es u sobre 2. Multiplicando por 2, tenemos que u es seno de teta por 2. Y tomando el diferencial de u, tenemos 2, coseno de teta, d de teta. Muy bien, en cuanto a esta raíz, si tomamos el coseno de teta, el lado adyacente es justamente la raíz. 4 menos u al cuadrado, entre la hipotenusa, que es 2. Si multiplicamos por 2 ambos lados, 4 menos u al cuadrado, raíz es 2, coseno de teta, multiplicando por 2 ambos lados. Y ahora, reemplazamos en la integral. D de u es 2, coseno de teta, d de teta. Sobre la raíz, esta raíz, que es igual a 2, coseno de teta, d de teta. Podemos ver que esto se cancela y queda la integral de d de teta, nada más. Esta integral es directa, queda teta más c. ¿Y qué cosa es teta? Bueno, recordemos que el seno de teta es igual a u entre 2, así que teta sería el seno inverso de u entre 2. A la vez que es u, u es tangente de x, así que la integral, finalmente queda el seno inverso de u, que es la tangente, que es la tangente, entre 2, más la constante arbitraria. Y esa es la integral. Muy bien. Ejemplo 2. Para el ejemplo 2, consideremos que tenemos la integral, fracción, logaritmo natural a la 3 de doble u. Doble u. Doble u. Logaritmo natural de la raíz. Del logaritmo cuadrado. Permítanme. Vamos a copiar bien acá. Es doble u la raíz del logaritmo elevado al cuadrado de doble u menos 4. Nuevamente, hagamos un cambio de variable. Para hacer más simple la integral. Y para ello, hacemos u igual al logaritmo natural de doble u. Si tomamos el diferencial de doble u. El diferencial de u. La derivada del logaritmo es uno sobre doble u por doble u. Y, reemplazando, tenemos. El logaritmo de doble u es u, pero está a la 3. Aquí tenemos, doble u entre doble u. Esto es de du. Y la raíz de u al cuadrado menos 4. Llegado a este punto, construimos el triángulo, que nos ayuda a hacer la sustitución trigonométrica. En este caso, cuando la variable al cuadrado es positiva, y va primero y luego una resta, se acostumbra a poner... Bueno, esta es la hipotenusa. Y, aquí se pone 2. 2 al cuadrado. Y el que está opuesto, sería u cuadrado menos 4. Ese es el tip. Cuando tienen una diferencia, pero primero va la variable al cuadrado. Bien, entonces, tomamos el coseno de teta. Sería el lado adyacente, que es 2, entre la hipotenusa, que es u. Multiplicamos por u ambos lados. Queda entonces... Esto. Luego el coseno pasa a dividir. Queda 2, entre coseno. Y 1 sobre coseno, como ustedes ya saben, es secante. Así que tendríamos 2 secante de teta. 1 sobre coseno. Tomamos el diferencial de u. Esto es 2 secante tangente de de teta. Una vez hecho eso, vamos a pasar de u a teta. La nueva variable es teta. Entonces, tenemos u a la 3. ¿Y qué cosa es u? U es 2 secante cuadrado. Si elevamos a la 3, 2 a la 3 es 8. Secante a la 3. D de teta. Bueno, por d de u, que es esto. 2 secante tangente de de teta. Esto es d de u, se reemplaza. U también se reemplaza. Y abajo tenemos u al cuadrado. Y recordemos que u es esto. Entonces, queda 4 secante cuadrado de teta menos 4 raíz. Llegado a este punto, puede observarse que 4 se puede sacar de factor común y la raíz de 4 es 2. Entonces, va a salir un 2 que se va a cancelar con este. Y quedaría, nada más un 8 arriba. A un lado se pone secante a la 3 por secante. Es secante a la 4 de teta. Por la tangente de de teta. Y abajo queda secante cuadrado de teta menos 1. Muy bien. Llegado a este punto, recordemos la identidad fundamental. El seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. La identidad trigonométrica está fundamental. Si dividimos entre coseno cuadrado, que va a quedar tangente cuadrado de teta, más 1, igual a secante cuadrado de teta. Aquí tienen secante cuadrado de teta. Y eso es tangente cuadrado más 1. Este 1 positivo se va a cancelar con este. Y dentro de la raíz va a quedar tangente al cuadrado. Eso significa que se va a cancelar con la raíz y va a quedar nada más tangente. Y la integral se convierte entonces en lo siguiente. 8, la integral de secante a la 4. Tangente. Aquí queda tangente cuadrado, pero con la raíz queda nada más tangente. Esto se cancela con lo de abajo. Y tenemos lo siguiente. 8, secante a la 4 de teta, de de teta. Llegado a este punto, muchachos. La secante a la 4 se puede separar en secante cuadrado por secante cuadrado. Y recordemos que la secante cuadrado es igual a tangente cuadrado más 1. Entonces, uno de los secante cuadrado se reemplaza tangente cuadrado más 1. Solo en uno de ellos. El otro se deja. Se deja. Y ahora multiplicamos. Sería 8. Tangente cuadrado de teta. Por secante cuadrado de teta, de de teta. Más secante cuadrado por 1 queda 8 por este 8 que está afuera. Secante cuadrado de teta, de de teta. Separamos en dos integrales. Dos integrales que se pueden hacer un poco más fácil. Porque si hacemos que k sea igual a la tangente de teta. El diferencial de k es la secante cuadrado de teta. De de teta que es justamente lo que está aquí. Esto sería de de k. Entonces, tenemos 8. Tangente que es k elevado a la 2 por de de k. Más 8 por la integral de la secante cuadrado de teta, de de teta. Y ahora integramos. Sería 8 k a la 3 sobre 3. La integral de la secante cuadrado es tangente de teta. Y agregamos la constante arbitraria. Muy bien. ¿Y qué cosa es k? Ya, ya habíamos visto eso. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría 8 tercios por tangente a la 3 de teta. ¿Por qué tangente? Porque k es tangente. No olvidemos eso. k es igual a la tangente de teta. Más 8 tangente de teta. Ya está todo en términos de teta. Ahora regresamos a términos de u. ¿Qué cosa es u? Es... Bueno. ¿Qué cosa es teta? ¿Verdad? Hagamos un poco de espacio. Recordemos que habíamos encontrado lo siguiente. Que u es igual a 2 secante de teta. ¿Verdad? Habíamos encontrado eso. Y... Eh... En este caso, la tangente. Bueno. Aquí ya está. Solamente de hacer la sustitución hacia atrás. ¿Verdad? Y vamos a obtener el resultado. Aquí está en términos de teta. Pero... Eh... Fácilmente podemos regresar... A lo que se tenía anteriormente. Que ya está. Aquí está. Aquí está.